Música Aquí seguimos al pie del cañón en este submarino amarillo de jornada de lunes 7 de diciembre analizando lo que ha supuesto este partido entre el Mérida y el Cádiz Club de Fútbol lo dejábamos en el descanso, casi a pique de un repique con esa última jugada en la que el árbitro, o el asistente mejor dicho, dictaminaba que había un fuera de juego que bienvenido sea, en tablas por ahora, Hugo Tampoco era una jugada clara de gol, había cuatro jugadores del Cádiz con uno de... con Alton que iba por la banda izquierda con lo cual, lo que pasa es que sí, molesto mucho porque te pitan un fuera de juego que crees que no es pero que tampoco era... que era una ocasión manifiesta de gol Oye, esa discusión de lo que es o no ocasión de gol me recuerda a ti No, no, porque... ah, bueno, te acordaste Sí, me acuerdo siempre de Ramón Blanco que nos discutía mucho Te acordaba con Tremetti, me acuerdo de la jugada Sí, sí, es verdad que sí, tuvimos una discusión antológica que nunca se me olvidará acerca de las ocasiones de gol, que al final el comentario quedaba en que si no era gol pues no era ocasión de gol, entonces, bueno, pues esas diferencias, bueno, que se te quedan aquí grabadas y son conceptos que siempre, y sobre todo de Ramón, que siempre los recordamos Pero vamos a ese partido, las sensaciones que teníais, ¿cuáles eran? Porque, bueno, por lo que hemos visto, un partido por ahora, lo hemos puesto muy bonito en el resumen pero no sé, Edu, tú que estabas allí retransmitiéndonos Lo que estábamos comentando antes, ¿no? con ese juego del Cádiz que podía ser una moneda al aire pues daba la sensación que por lo que el Cádiz tenía, sobre todo en el banquillo porque hasta el descanso, salvo un golpe que sufrió Josete unos minutos antes del descanso o sea, Josete, servando, y unos minutos antes del descanso no sabíamos si tendría algún problema y a lo mejor tendrían que sustituirlo, pues lo lógico que era que tanto Abel como Guiza hubiesen entrado en la segunda mitad además para darle fútbol al equipo y para darle bastantes minutos no solo un minuto que le dieron o 20 segundos que jugó Abel lo que pasa es que luego las circunstancias marcaron el partido con la expulsión de Servando Yo tenía la sensación que el Cádiz era capaz de llevarse el encuentro Lolo Pla adelanta y luego el Cádiz es verdad que no da un paso atrás como en otras ocasiones mantiene más o menos el sitio pero la alegría dura 10 minutos con una pájara con la expulsión de Servando, con el gol y en dos minutos más tarde la expulsión de Servando El Cádiz es que mentalmente es un equipo que es muy débil Al final siempre llegamos a la conclusión de la psicología famosa del estado que tiene el Cádiz en esos momentos que no termina de enganchar una racha en positivo Es un defecto además que no viene de ahora, viene del propio Oviedo del propio partido de Oviedo cuando metemos el gol y nos desajustamos y nos ponemos y nos meten el empate, yo creo que es la casuística que se ha dado en el Cádiz desde el año pasado y yo por eso cuando hablo mucho del entrenador y la gente muchas veces me critica que tú eres muy crítico con el entrenador es que veo que hay cosas por corregir que aún todavía no se han corregido y llevamos ya pues como 20 partidos, no sé cuáles partidos 16 de liga más 4 de copa 16 más 4 de copa, llevamos 20 partidos para corregir cosas como por ejemplo la jugada de balón parado que la jugada de balón parado es cierto que estamos un poquillo pero en el momento que un equipo viene preparado con jugada de estrategia nos tiran dos córners y ellos rematan dos córners que tenemos la suerte de que la pelota va afuera o que la para el portero pero la verdad que somos un equipo demasiado previsible todavía en algunas cosas que tendrían que estar ya corregidas y que son, bueno, los jugadores aquellos de que no, le voy a poner una multa vamos a poner multa a los jugadores cuando, mire usted, son cosas de patio y de colegio vamos a corregir las cosas, tan complicado nos corregir la jugada de balón parado, tan complicado nos corregir que el equipo esté atento una vez que empieza además con la sequía goleadora que tenemos que somos capaces de meter un gol y con eso nos conformamos en una parcela pues yo creo que para trabajarla más de lo que se está haciendo hasta ahora hasta ahora mismo no dudo que el entrenador lo esté haciendo quizás algún futbolista sea incapaz de ejecutar lo que el entrenador le pide de hecho sobre todo en ataque los tres de arriba el año pasado creo que se llevan 16-17 goles en estas alturas y este año llevamos tres entonces está claro que Claudio es un entrenador de segunda B como el equipo y tiene errores como el equipo pero hay errores en salida de balón en marcajes que son de infantiles y eso yo entiendo que es más de la calidad de algún futbolista y yo creo que bueno me viene a colación ahora la resolución del juez único de competición donde le da un rapapolvo grandísimo al Real Madrid pero también le da un rapapolvo muy importante a Denis Cherisev y yo lo encajo en la figura de Cherisev pero también hago extensiva a muchos a muchísimos futbolistas actuales donde parece que la la película no va con ellos que ellos son las estrellas que ellos van al terreno de juego hacen lo que tengan que hacer lo que le dice el entrenador mayormente porque tienen poca ahora mismo iniciativa sí poca iniciativa en cuanto a que si el entrenador le dice que hagan esto ellos lo hacen cumple y ya están y entonces yo creo que tiene que poner más como persona y todo pongo el caso de Cherisev porque dice él no sabía que tenía tres tarjetas amarillas y usted que usted es futbolista y pusieron una comparación muy clara que fue la del carnet de puntos usted no sabe los puntos que tiene en el carnet o sea cómo va a conducir si tiene los puntos ya agotados en ese ciclo entonces son cosas que también es extensivo a la poca personalidad que vemos en los futbolistas dentro del terreno de juego porque el técnico te puede decir cosas el técnico te puede incluso ubicar mal en el campo pero pero tú dentro del campo tienes que también saber pero quizás una de las cosas que le falta a este Cádiz por ejemplo es una persona que sea la continuidad del entrenador en el terreno de juego una persona que mande un fleurki uno o varios por eso es ya un debe histórico del Cádiz porque llevamos varias temporadas por eso un debe del Cádiz y de muchísimos equipos sí, sí bueno particularmente del Cádiz porque Fleurkin cuántos años vamos pero esos desagustes que se producen cuando las pelotas de balón parado si hay alguien en el campo que yo creo que es una de las cosas que le falta al Cádiz que cuando llega un córner manda en pero claro parece que llega un córner y que sí tenemos problemas en el balón parado pero que nos cabecean otra vez y no hay nadie que se haga y hay una frase que yo la habrá escuchado Miriam 200 veces que los líderes se erigen no se eligen evidentemente también el problema de eso que estás diciendo es la cabezonería de Claudio conseguir defendiendo en zona si directamente los futbolistas no son contundentes por más que se entrene no lo van a hacer si no tienen personalidad por más que le digas que es lo que dice Hugo tú eres el que tiene que tirar de esto el futbolista no va a tirar creo que Claudio ahí sí que debería de cambiar bueno pues vamos a ver si cambio o no a lo largo de este segundo tiempo aunque algo hemos avanzado ya pero vamos a verlo en imágenes nos vamos de nuevo al campo del Mérida para ver cómo se desarrollaba este segundo tiempo contra el Cádiz club de fútbol ahí empieza y empieza muy bien porque si ya en la primera jugada del Cádiz provoca una una acción de ataque con lo cual lo que es siempre esa primera impresión que suele ser importante en el partido era de llegar pronto a la portería rival y yo creo que también durante el partido tú algo que tuviste allá y podías ver todo el campo porque normalmente cuando se ven los partidos por televisión se ve un sector del terreno de juego se jugó poco por la banda derecha cuando creo que Salvi estaba muy muy enchufado sí lo hemos dicho antes para mí la clave era que Salvi no tenía quien le podía dar la pelota además era un futbolista que tenía su par para que lo pudiese lo pudiese doblar y ahí vemos la primera tarjeta amarilla a Servando hablaba de injusticia Servando está diciendo que la primera es una jugada peligrosa va con la pierna arriba con lo cual es una excusa que siempre dicen los futbolistas la primera si la primera es un patadón de todos modos yo creo que el nivel que había puesto el árbitro en tarjetas era muy bajito porque había habido entradas para tarjetas y no la puso es decir tu nivel es este lo que no puedes es cambiar el rasero luego en la primera que hace el Cádiz porque prácticamente no hizo ninguna ninguna falta yo personalmente no lo veo de tarjeta pero te digo que muchos futbolistas quedan un patadón tremendo y dicen es que es la primera que hago bueno pero cuando se quejan de que amarilla en el primer minuto un centro de Salvi también llegaba Andrés Sánchez por la otra banda también importante la subida de Andrés Sánchez que no sean subidas sistemáticas sino que sean cuando los laterales lleguen a posiciones de ataque sean en momentos precisos y sobre todo para hacer daño porque no te sirve de nada esas jugadas donde hacen suben continuamente y luego fallan esos centros y vemos este gran centro de Wilson Cuero y ese perfecto remate de cabeza de Lolo Pla que en su campo en el estadio romano sin saltar ni nada el emilidense pero lo hace con toda la intención la jugada del gol es una jugada el portero está bastante flojito en ese cabezazo vamos desde que cabecea desde que cabecea el jugador desde ahí desde la otra esquina yo creo que vamos él tiene mérito tiene mérito el gol de Lolo pero vamos igual puede haber hecho otro paso más y haberla cogido posiblemente pero no tenía al haber un cambio de orientación valga la redundancia desorienta un poco al portero no lleva ni mucha parábola el balón y aquí Elton también ya eso fue renunceguido porque a partir de ahí como decía Eduante el Cádiz parece que que le cuesta hacerse con con el dominio aquí nuevamente Wilson Cuero ya en una jugada donde intentaban mantener un poco la posesión pero son jugadas muy muy livianitas esa jugada ahora que ha entrado Machado no mete ni el pie es que es lo que es lo que hablamos de la porque una jugada en el área oye mete el pie porque a lo mejor te y aquí empiezan los temas los cambios entran Aitor y Borja Aitor por Borja Romero el otro Borja entra por Troteiro pasa de lateral derecho Joaquín y un minuto después también el Cádiz retira del terreno de juego a Fran Machado entra el chileno Luis Pave para jugar por delante de Andrés Sánchez y un poquito así para para tener un poco más reforzado lo que es el aspecto defensivo por darle un poquito más de contundencia al equipo lo que pasa es que estaba el Cádiz en esos minutos en los que estaba se había vuelto loco y además Aitor hizo unos 20 minutos espectaculares hasta que se expulsó el futbolista pero 20 minutos que no se entiende como ese jugador no es titular en el Mérida ahí no sabe dónde salir el árbitro para una vez que Aridane parecía que se la llevaba bien y tiene que regatear al árbitro y en la banda izquierda es curioso a ver los flacos en la banda izquierda es curioso que contábamos con las subidas de Andrés jugó Fran Machado luego Pave y al final el mejor centro lo hace Cuero una vez que se la paga mira esta jugada de Aitor entre cuatro que parece que Cristiano Ronaldo y nadie lo tiró en ese caso en ese caso era Borja el número 15 Aitor el número 16 y aquí ya vemos esta es la jugada que precede al gol vemos que el equipo repliega bien pero una solo por el cambio de ritmo entra como quiere y además auténtica mala suerte porque el balón da en el pie de Garrido hace esa parábola porque era un balón que le llegaba fácil a las manos un balón raso que no tenía casi ni fue demasiada fuerza ¿no? Ahí va flojito Claro Cifuente además si te fijas se agacha aquí quizás estoy de acuerdo con Claudio Barracan en la contundencia en la poca contundencia que tenemos muchas veces en jugadas de este tipo que hay cuatro o cinco defensas está entrando uno de ellos nada más y es capaz de entrar es capaz de entrar hasta adentro y a partir de ahí bueno siguieron las jugadas aquí vamos vemos nuevamente como a trompicones pero se iban llevando y es la segunda entrada que hace en el partido Andrés Servando y es la segunda tarjeta amarilla que le muestra David Gálvez Rascón Sí en el acta parece que que se la muestra porque le da con la mano yo no lo vi me parece involuntario Si la pelota le da en la mano pero la falta Sí, sí pero en el acta La mano esa no es intencionada Pues en el acta el colegiado pone que es por mano entonces me parece todavía más excesiva que la primera amarilla de Servando Claro, claro Si fuera por la entrada sí pero la mano es un poco Porque aparte que el balón pega en el pie de Servando y es un balón que se mueve a un metro de la mano o sea con lo cual claramente el balón busca la mano no la mano al balón y aquí hace el cambio inmediatamente mete a Josete va Aridane de primer defensa central Josete como segundo defensa central y el Cádiz juega ya ese 4-4-1 con Wilson Cuero en el banquillo ya y con Lolo Plaza solamente arriba esa es la primera tarjeta amarilla de Aitor la que acabamos de ver y el Cádiz lo que sí es verdad que el Cádiz con 10 jugadores tampoco le pierde la cara al partido o sea no se encuentra con un Mérida con demasiado avasallador ni con un Mérida que fuese a buscar el partido yo creo que incluso el Mérida se conformaba con esa jugada y aquí vemos Aitor nuevamente ese agarrón y justamente esto provoca la segunda tarjeta amarilla y la expulsión o sea entro pero teniendo una amarilla no puede hacer esa tontería no pero esta parte totalmente justa o sea no puede achacar absolutamente nada solamente ese ímpetu que estaba mostrando como decía Edu que Aitor desde que llegó y aquí vemos un muy buen centro de Paves y el cabezazo de Lolo Pla que puede haber sido tranquilamente el 1-2 remata mejor cuando uno salte lo hemos visto aquí en este partido pasa que aquí tenía una posición clara y aparte justamente ese número 5 Morgado es un jugador de una envergadura física mucho mayor que la de Lolo Pla aquí ya en igualdad numérica que por cierto es curioso que el partido anterior en el que había marcado a Itor para el Mérida también lo terminaron expulsando a lo mejor por eso no es titular por eso bueno lo que tenga que hacer el entrador pero falta y tarjeta perfectamente marcada esa es la falta que hacía colación ante Edu en el cambio de Abel Gómez una falta que lanzó Andrés Sánchez y aquí el Mérida también tiene la oportunidad de de tener una ocasión un remate que también da en el parecido al gol da en un defensa del Cádiz y Alcifuente estaba totalmente vencido minuto 93 un Sergio Mantecón que solicita el cambio Abel Gómez que entra para ese último minuto y aquí piden penalti por esta acción balón que le da la mano a Lolo Pla y es justamente cuando el árbitro lo hace que finalice el encuentro ahora vamos a ver repetido ¿penalti piden? sí yo te voy a decir una cosa yo creo que no es penalti pero es exactamente la misma jugada del partido entre el Hércules y el Cádiz último partido de liga en segunda división es que es igual le cae el balón de arriba y allí todos vimos penalti si quiere lo pita bueno será nada eso lo que pasa es que ha cambiado la norma desde aquellos momentos el balón que daba en la mano era penalti y ahora tiene que haber intencionalidad de darle con la mano y termina la segunda parte como la primera con una jugada polémica y el colegiado pita el final pita el descanso y ahora jugada polémica y pita al final del partido no quería yo no sé intención no hay porque realmente le da el balón en la mano al caer del salto si nosotros estamos poniendo simplemente que en Alicante en el último partido de liga en segunda división si nos llevamos la mano a la cabeza claro cuando también nos llevamos la mano a la cabeza como pitó penalti el árbitro Hernández Hernández sí el árbitro Leones a mí muy amigo de Luis Descartes o sea igual Luis ahí te esperaba secreto calla verani en Cali o sea que justamente bueno uno a uno en el marcador finalmente como acaban de ver y son ahí ya quien lo cambie con las pequeñas pájaras que hemos visto a lo largo de esta segunda mitad sobre todo un puntito y para casa la tabla de clasificación que sigue prácticamente igual desde hace ya bastantes semanas y las mismas sensaciones que venimos comentando el que a pesar de que el Cádiz está en tercera posición y que tiene una puntuación prácticamente idéntica a estas alturas de la temporada pasada la imagen es lo que no termina de convencer de cara a lo que todos aspiramos y suponemos que tiene que hacer este Cádiz que es ir a una liguilla de ascenso y ascender y si el año pasado con sensaciones mucho más positivas que estas no logramos ascender miedo vedano que es el comentario generalizado que pueda pasar esta es que el único objetivo del Cádiz tiene que ser quedar primero de grupo es que el Cádiz no tiene el Cádiz no tiene otro objetivo eso de quedar entre los cuatro primeros nos dificulta en exceso el tener aspiraciones después para subir a segunda y no quedar primero va a ser todo un fracaso y el aficionado lo que vemos es que lo de primero está complicado está complicado porque un equipo creo que llevamos 16 partidos hemos ganado 7 hemos empatado 8 y hemos perdido 1 es verdad que cuesta mucho trabajo hacerle un gol al Cádiz es verdad que el Cádiz fuera todavía no ha perdido ningún partido pero es que a este equipo hay que exigirle más a este equipo hay que exigirle que por lo menos enganche tres partidos seguidos ganados que te den 9 puntos que te den esa garantía esa fiabilidad esa hay que pedirle más cosas y yo creo que nos estamos conformados con poco que ojalá lleguen las navidades lleguen las fiestas el partido yo creo que va a haber un antes y un después del partido de Lucas Murcia creo que ese partido va a marcar un poco que es lo que va a ser el Cádiz independientemente de los fichajes que haga o no y yo creo que es un partido donde nos vamos a ver la perdida imagen del equipo y si el equipo va a ser capaz ya de una vez por todas retomar esa senda alcista que tú y que fuimos capaces de hacer el año pasado el partido es muy importante porque además el Cádiz ahora mismo está a 4 puntos de Lucas lo lógico sería que llegasen con esa distancia de puntos porque tanto Cádiz como el Lucas está a 2 el Murcia está a 4 efectivamente el Murcia es el que está a 4 lo lógico es que llegarán con esa diferencia de puntos pero ahí es muy importante tanto la imagen como el resultado o sea no vale decir es que hemos dado una imagen muy buena somos capaces de competir al nivel del Murcia y el equipo está al nivel del Murcia si está al nivel del Murcia y te mete un colchón de 5 puntos tienes un problema si compites muy mal y el Cádiz es capaz de ganar al Murcia le recortas en puntos incluso te pones uno por delante pero seguirías teniendo un problema porque mentalmente no estás a la altura cuando te has medido la fuerza no has estado a su altura espérate que el próximo fin de semana sábado o domingo no sé el horario hay un no un Murcia Real Murcia Cartagena o sea que si estamos hablando de derbi si estamos hablando de animadversión entre diferentes grupos radicales los cartageneros con los cartagineses pero yo creo que las exigencias no son las mismas las de Murcia que las de Cádiz yo creo que en Cádiz hay muchas más exigencias al equipo yo creo que ellos juegan más relajados yo creo que ellos no tienen tanta ansiedad como Murcia Murcia se mira directamente al palco con todo el lío institucional que ellos también tienen directamente los focos van al palco si es que estamos apañados en todos lados pues en Abba decimos nosotros que en el Cádiz pero mirando el panorama prácticamente por por todas partes vamos a seguir en lo deportivo y a ver si después nos da tiempo a escribir la carta a los Reyes Magos que ya en el Puente de la Inmaculada se va apeteciendo el empezar con bueno pues la tradición navideña montar el árbol y pedir los fichajes al Cádiz Club de Fútbol pero será dentro de unos minutitos antes tenemos que zanjar todo lo relacionado con lo estrictamente deportivo como comentábamos termina el resumen del partido pero nos quedamos con algunas de las jugadas más destacadas para hacer un análisis algo más pormenorizado vamos a destacarles en primer lugar jugadas defensivas aquí vemos esas jugadas defensivas que empezaban con las imprecisiones vemos como con no demasiada presión Alberto Cifuente tiene que sacar un balón primero con la pierna izquierda hacia afuera posteriormente otra sesión en esta ocasión por parte de Aridane con la pierna derecha también afuera son pérdidas de balón que te hacen bajar tu autoestima y aquí es con lo que comentaba Álvaro antes Aridane intentando hacer la galopada ya la vimos el día de la Almería B que le dan sitio para que salga pero luego tiene esos fallos que son demasiado demasiado claros en la salida de balón aquí vemos por el contrario que rectifica muy bien va mirando a su rival hasta que llega el momento de robar o sea una acción positiva del propio Aridane y esta es lo que vemos la falta de contundencia en defensa donde vemos en este caso a Borja yéndose de todo el rival que está en encuentro se está haciendo el solo y esta jugada que es una larga jugada porque el balón lo sigue perdiendo el Cádiz no es capaz de mantenerlo casi nada de tiempo y esto hace que nuevamente el jugador rival en este caso ya es Aitor el que marca el gol ante como decimos tanto tiempo que tiene justamente esa que tuvo el Mérida o dos jugadores del Mérida del balón y bailando casi a todos los jugadores del Cádiz ¿no? nos pintaron la cara la verdad es que dos acciones en la misma jugada en que parecían uno Cristiano Ronaldo y el otro Messi después y al final entran como quieren en la defensa aun así viendo todos los errores defensivos que tiene el Cádiz que son bastante claros resulta que uno mira los números y somos el equipo menos goleado y al final nueve goles en contra bueno lo que pasa es que los números hay que mirarlos también con cierta objetividad ¿no? los números son muy objetivos son muy fríos pero también en algunas ocasiones engañan porque al final a ver si nos vamos a poner a mirar los números y nos va a valer que hemos llegado a octavos de final de la Copa del Rey como hemos llegado ¿sabes? que al final cuando queremos mirar los números uno se agarra a lo que las estadísticas te dicen que te interesa no te agarras a otras cosas porque no aparece el número de ocasiones que te generan que le generan muchos Claudio Barragán ha dicho en rueda de prensa me rematan pero no van a puerta bueno no van a puerta porque enfrente tienes un jugador que es de tercera división que es de segunda vez y remata y remata mal pero te han rematado o sea que eso hay que corregirlo que es lo que tienes que evitar pero de todas formas mira analizando lo que son las cifras que llevamos ahora yo sigo insistiendo que lo que falta es gol arriba en 16 partidos un equipo que quiere ser campeón de grupo resulta que de los 8 que ha jugado fuera nunca ha marcado más de un gol y de los 8 que ha jugado en casa ha marcado más de un gol en 3 3 partidos de 16 10 jornadas donde el Cádiz no marca más de un gol en un partido vamos falta gol y faltan ocasiones también tampoco tenemos tantas ocasiones tenemos ocasiones pero ocasiones claras 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 tampoco es que tengamos patinar el gol de Lolo Plá y las dos de Lolo Plá una en el primer tiempo y otra en el segundo tiempo el cabezazo volvemos a sacar a colación el discurso que también se ha dicho en muchas ocasiones aquí en el submarino del aburrimiento de Dani Guiza en muchísimos partidos que está arriba solo y no le llega prácticamente ningún balón que pueda terminar finalmente en gol y otra cosa perdona Edu se nos lesiona justo el máximo goleador sí Álvaro García con 4 goles el máximo goleador o sea que y justo se lesiona el partido contra el Almería que Guiza decía aporta mucho ante los rivales por presencia por el fútbol que le da su jugador al resto del equipo es verdad que no lo terminan de entenderlo y se aburre está hastiado el Jerezalo de que no lo entiendan pero bueno a lo mejor también él tendría que bajar un poquito el nivel y saber que cuando tira una pared pues posiblemente no lo vean y a lo mejor sabe de interpretar el fútbol de otra manera y sobre todo a mí me gustaría ver un Guiza un poco más cerca del área un jugador que centra desde banda desde cualquiera de las dos y no va nadie el remate Guiza es el que tiene que estar en el remate y también le ha tirado de las orejas Claudio con eso claro es que muchas veces no le llega el balón y termina bajando casi hasta el centro del campo y al final no le pidamos que tenga fuerza también de estar rematando pero de todas formas y es algo no sé si lo habéis observado vosotros que también él juega mucho para la galería y muchas veces balones imposibles que se peguen unas carreras que yo digo bueno para qué vas a correr hasta ahí que tú con la edad que tienes tú lo que tienes que hacer es reservarte si quieres justificar un poco que no parezca que ya que no voy a marcar que no digan que no he corrido a lo mejor es mental pero yo creo que juega un poco para la galería quizás a lo mejor ante ese que no se encuentra en el campo y que quiere que la gente diga oye que bien juega Guiza pero bueno que yo creo que yo creo que la intención de Guiza es que quiere agradar agradar al público pero yo creo que la mejor manera de agradar al público y respetable es haciendo su trabajo que marca el goles y metiendo goles bueno pues de goles vamos a seguir hablando de los pocos goles porque en este caso solo fue uno del partido frente al Mérida vamos a quedarnos con el análisis de las jugadas ofensivas que hemos podido encontrar en ese partido si resultaba un poquito complicado pero de vez en cuando hubo algunas triangulaciones intentó sobre todo en base a las jugadas por banda entre Lolo Pla y aquí que caían más a la banda izquierda Edu porque eso lo hemos visto con Fran Machado y la subida de Andrés Sánchez en esa primera parte los cambios de orientaciones que pudo haber venido bien y ahí Salvi tenía esa posibilidad incluso haber rematado de primeras ahora la jugada también se desenvolvió por la banda derecha y esta es justamente la más importante de esa primera parte donde se falló y bueno le pegó a Paco Borrego y la intención como hablábamos antes en esa primera jugada en ese saque inicial en la segunda mitad de llegar con verticalidad a la portería rival aquí el centro es fácilmente contenido por el porterito Romero y al final también esta jugada que empieza en una banda termina en la otra ya con ese doble lateral izquierdo entre Andrés Sánchez Pave que finaliza con el remate de cabeza de Lolo Pla que son un poquito las alternativas que estaba buscando Claudio Barragán pocas jugadas por dentro más que todo jugar por banda llegar hasta el final centrar lo que pasa que faltó ese rematador o que tuviera más calidad el centro o mayor cantidad de centros porque creo que ahí hemos definido no sé si Edu tú te acuerdas de alguna jugada más eran el 100% muy poquitas jugadas de ataque del Cádiz tampoco del Mérida para nosotros lo que nos preocupa es que el Cádiz genera pocas ocasiones de gol bueno pues vamos a sumar y seguir en lo que corresponde a cada partido a cada programa mejor dicho de los lunes y de resumen de partido nos toca bueno pues reconocer los méritos al que desde nuestro punto de vista siempre es el que más los tiene no tanto a los mejor del partido si al que pone más de su parte al que pone más en garra más empeño nuestro trofeo de Ramón Blanco en cada partido un punto vamos a ver a quién le otorgamos el de esta jornada número 16 de Ramón Blanco el que creemos que ha sido ayer el jugador más destacado por esos valores que representan el trofeo de Ramón Blanco nos estamos refiriendo al emeritense pero con la fila del Cádiz Club de Fútbol Lolo Pla que fue el que se gozó de las mejores ocasiones de gol el que marcó el gol y el que creo que también impuso en el campo todo el coraje toda la fuerza y estuvo casi en toda la jugada buscando los desmarques los centros para que sus compañeros también tuvieran las oportunidades de llegar a la portería rival un Lolo Pla que tuvo incluso la oportunidad de marcar este gol de marcar It's just for the weight, dear. You can make a large bet. Mac Heath is back in town. Bueno, pues Lolo Pla, que se suma ese punto. Me parece que no es el primero que le damos en este trofeo Ramón Blanco. Y se suma ese punto al marcador. Y seguimos sumando, porque vamos a repasar precisamente la situación de los goleadores en este equipo, en el Cádiz Club de Fútbol. Los repartidos que están, todos esos tantos que acumula el equipo amarillo. Pues Álvaro García con cuatro goles, el máximo goleador. Quique Márquez le sigue con tres. Los mismos que tiene ya Lolo Pla, después de sumar frente al Mérida. Dani Huiza, Josete, Hugo y Salvi. Dos goles cada uno. Fran Machado uno y Wilson Cuero otro. Y ni siquiera abro turno de palabra, porque ya nos va faltando tiempo y no queremos perder detalles de lo que decía el míster Claudio Barragán en rueda de prensa tras este empate frente al Mérida. Bueno, es un partido en el cual hemos competido bien. Han habido situaciones en las cuales tenemos que haber tenido un poquito más de maldad, se puede decir, sobre todo en el área contraria. Y era un partido que, bueno, que hemos tenido la sensación de que lo hemos controlado perfectamente. Quizás encontrarán un poquito más los detalles que decimos siempre. Eso ha sido un poquito lo que nos ha faltado. Pero en el área general yo creo que el equipo ha ido en todo momento por el partido. Y bueno, pues al final no vamos con un empate. No sé si será justo o no, pero bueno. Bueno, con la sensación de que el equipo ha hecho un buen trabajo en un campo tan difícil como el de Mérida. El equipo está bien. La verdad es que en cuanto a trabajo no hay nada que reprochar, pero sí es verdad que tenemos que tener más maldad en ataque. Ser más... No sé si ambición sería la palabra, pero... Más, más. Porque hemos llegado a las inmediaciones, pero nos ha faltado quizás el querer un poco más en esas situaciones. A la hora de finalizar, ¿no? Bueno, es una jugada rápida, me dimos mal. Yo creo que la primera, no sé si es exagerada o no sé. También es verdad que ahí tenemos que ser un poquito más contemplativos. No podemos entrar de esa manera porque es una jugada que tiene aparente peligro. Pero bueno, es difícil. Es difícil el... El mantenerte el... También el campo es verdad que está muy rebaladizo. Ya lo hemos visto en los informes. Todos los equipos que vienen aquí tienen reparores, tienen situaciones de caídas. Inclusive hasta el equipo local, que en teoría tiene que estar más acostumbrado. Puede ser también que, bueno, pues... En esa jugada tan rápida a la hora de ir, pues bueno, pues... Habíamos medido mal también por esa causa, ¿no? Un poquito por... Es que es eso, es que no le puedo reprochar nada al equipo porque con 10 fuimos todavía. Otro equipo igual se mete atrás y renuncia. Y el equipo en todo momento fue con 10 a por el partido. O sea que dice mucho de los chavales y por lo tanto tengo que estar una vez más contentos con ellos. Bueno, Abel es un poco por darle... Yo creo que tanto Garrido como Mante estuvieron bien en Madrid. Abel lo lleva jugando todo. Y un poquito ha sido por premiar también a los demás. En cuanto a Dani, yo creo que necesitábamos otro tipo de jugador ahí hoy. Más de trabajo, a los espacios, de que hubiese contacto. Evidentemente de que, bueno, pues Dani tiene cuatro tarjetas también. Y aparte de eso, pues tiene el cuello fastidiado. Tiene tortícolis y bueno. Y yo creo que lo que mejor no venía era la presencia de Cuero ahí por lo que pelea, por lo que briega, por todo, ¿no? Por el trabajo que tiene. Sí, la nuestra... El gol que encajamos a nosotros llega en una acción que era una contra perfecta. Y en esa apertura, bueno, nos quedamos cortos. Nos pillan un poco como descolocados. En Mérida, pues, en la acción individual, bueno, pues también un poquito por miedo a hacer falta. Yo creo que es una falta que tenemos que hacer antes. También es verdad, por eso digo que a veces los detalles son los que te marcan los partidos. Y luego con la mala fortuna para nosotros y la buena para ellos, que bueno, pues el gol es un tiro. Yo creo que Alberto parece como que, no, lo tiene fácil para atajar porque él me lo ha dicho, pegar la pierna y deba esa guía para adentro, ¿no? Bueno, ellos también, bueno, son los jugadores que llevarían, pero más o menos, bueno, Troteiro, de hecho, igual ha sido un poco también por el partido del Miro, porque el chaval ha estado... No, no, no. Yo creo que hay momentos que, bueno, del partido que se rompe. Lo que pasa es que nosotros ahí teníamos que haber tirado más de oficio, más, habían intentado dormir el partido porque el resultado era a favor. Pero vimos una situación tan clara de ataque que, bueno, pues nos la interceptaron y nos pillaron. En realidad general es que creo que ha sido un partido muy igualado, un partido que, bueno, que sin haber muchas ocasiones ha sido competido y espero que a la gente le haya gustado, ¿no? Sí, de verdad, somos conscientes, bueno, que lo hemos hablado, que si ganábamos íbamos a recortar. No ha sido así, bueno, hay que seguir trabajando. Yo creo que la línea es positiva. Ahora hay que en casa, pues, sumar los tres puntos y esperar a la última jornada antes de irnos de vacaciones. Y con la cuenta atrás ya, para el final programa vamos a escuchar a algunos de los jugadores después de firmar ese empate frente al Mérida. El terreno nos ha ayudado, ¿no?, pero no es excusa para nosotros, ¿no?, es para los dos equipos. El equipo ha salido muy chufado, ¿no?, teniendo ocasiones unas tras otras, tras otras. Ellos han tenido dos tiros en la primera parte sin hacer tantos apuros. Y el equipo se puso rápido, ¿no?, pusimos de cara en el resultado, ¿no? Y es verdad que una pena que el golf, después de tantos rechaces ahí, le pegue a nuestro y entre, ¿no? Y después otra vez el equipo se ha repuesto, lo ha intentado otra vez, hemos tenido otra vez oportunidades por banda, hemos entrado, lo hemos tenido otra vez con Wilson, la última que él ha dejado de cara y no ha entrado, ¿no? El equipo, es verdad que lo ha dejado todo en el campo, ¿no?, con la expulsión y todo, se ha mostrado mucho mejor que el Mérida con 11, ¿no? Y la verdad que tengo un poco fastidiado por el tema ese, ¿no? Lo teníamos todo de cara para ganar el partido, no nos estaban haciendo tanto daño y sabíamos que los rivales, que el rival directo había pinchado, ¿no?, y queríamos acercarnos a la cabeza, ¿no? Y es una pena, ¿no?, pero hay que seguir en esta línea, el equipo está trabajando muy bien, el jugador que salga lo hace mejor o igual que el que estaba jugando y hay que seguir así, ¿no? Yo me he visto muy bien, ¿no?, físicamente estoy muy bien y me he encontrado bien el primer tiempo, teniendo ocasiones y centrando, entrando por banda y es verdad que muchos jugadores como yo y como de banda que cuando se lleva mejor un 10 o 15 minutos o 10 minutos sin olerla, pues se desespera un poco, ¿no? Pero el equipo lo ha intentado, ¿no? Es verdad que no la he olido un poco durante 10 minutos, sí, ¿no?, pero el equipo lo ha intentado, lo hemos dejado todo en el campo y hay que seguir así, ¿no? Ahora tenemos un partido importante en casa que hay que sacarlo como sea. Bueno, al empate no, le he dado el 1-0, pero bueno, al final no ha valido para los tres puntos, que era lo importante, porque aquí solo valía ganar. Sí, al final entro con mucha fuerza ahí, pero se me va arriba, un poco descontrolado el remate, pero bueno, lo importante, como he dicho otras veces, que se generen las ocasiones, que al final, bueno, hoy ha entrado una y el próximo día entrarán más. Al final, el partido del otro día se nota, estábamos cansados, me he encontrado bien, físicamente me encuentro bastante bien. Sí, claro, siempre es importante un jugador, la confianza creo que es lo más importante que hay ahora mismo. Sí, obvio, obvio, desde el momento que llegué, eso era lo que tenía en mente, jugar, tener minutos, ganarme la confianza del profe y mi compañero, y las veces que me ha tocado, he tratado de aprovecharlo lo que más pueda. Sí, es muy diferente allá, acá el ritmo es más agresivo, hay que estar más concentrado, sobre todo con el gol que lo hicieron, hay que estar más concentrado en esas pelotas, en las pelotas largas, en donde las revientan, y ese es más que nada el ritmo que hay acá, más agresividad, y como tú dices, la pelota para llevar acá. Sí, sí, allá en Colo Colo jugué algunos partidos así, no lo manejo a la perfección, pero sí trato de hacerlo lo que mejor pueda, y creo que con el Madrid y ahora ganando minutos, creo que lo he hecho bien, siempre hay que mejorar, pero bien. Claro, claro, hay que saber bien los movimientos, me tengo que mandar un centro, pero no termino en gol, así que hay que seguir trabajando. No, siempre esperamos ganar, obviamente los tres puntos es importante, pero un punto nos viene bien. Bueno, pues finalmente nos pilló el toro y ya sin tiempo para más, pero con toda una semana por delante, mañana sí que estamos libres, mañana martes nos lo permiten ustedes, pero si nos tomamos el día, a los compis espero que tengan también algún descansito, Álvaro, o no. Lo intentaremos. Muchas gracias por la invitación y por el descanso, lo teníamos hoy y mañana sí también, mañana también. Ha sido un placer contar contigo, que bueno, la primera de debutas, ¿no? ¿Debutas no? Hace un tiempo sí. Ah, eso ya, no me suena a mí que debute. Álvaro lo tenemos toda la semana, Paco más o menos lo mismo, lo tenemos en plantilla, con lo cual nosotros... Sí, ahora viene la paga de Navidad, Paco. Muchas gracias, ¿eh, Paco? Sí, invitará con la paga, ¿no? No la tengo yo, la vacuna. Fue una tertulia interesante también porque terminemos de... ¿Cheriche? Otra vez cheliche. Es que es mi pena que lo estuve el viernes, Hugo, que me lo perdí con la... No, pero el viernes hemos dejado ahí, no hemos leído la sentencia, hemos dejado ya para el programa del jueves. Venga, pues ya quedan emplazados, mañana jornada festiva y el miércoles volvemos el submarino amarillo a Emerger para contar todo lo que sea de actualidad este Cádiz Club de Fútbol. Muy buenas noches y gracias por estar ahí. Hasta luego.